Se saca la tranca, pide mierda, penchito, 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 piga, pencho, piga, 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 pencho. ¡Vamos, Pacho! ¡Quiero ver Puyas! ¡De la oreja, Pacho! ¡De la oreja, Pacho! ¡De la oreja, Pacho! ¡Quiero ver Puyas! ¡Después de esta monta, vamos a parar un ratito para que los jugadores descansen y luego se abrime Vicente Charro Morales! Cruzado de manos, dice que ya llegó y se está preparando en el cuello, manchito. ¡Vamos! ¡Viene el suelo, viene el aplauso para Pachino! ¡Representando Chíparo! ¡Eso! ¡Y luego, luego, luego se los viene Charro Morales! ¡Más tardecito los tremendos reservados del corral bolivuelo! ¡Tenemos a la tremenda Chíparo Luli! ¡También hay todos, los tremendos torros mejores del corral muy nuevo! ¡A ver! ¡Se llama Lluya Espinoza ahora! ¡Vamos, Panchito! ¡Vamos, Lluya Espinoza! ¡Agradecemos a todos! ¡Y el aplauso fuerte para los manchitos de Chíparo Lungo! ¡En la cocina tenemos a Charro Morales con frenos! ¡Gracias! ¡Vamos, Oxiapá! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.